Pero encima... Ya terminó el año, Cris, ya está. Me gusta el collar de... De perlas. De perlas. Muy lindo. Perlas en forma de gota, ¿no? O veo mal. Sí. Perlas. Perlas. Perlas más redondas, me parece. No aproveches la situación. No, es una perla especial o no? No es una perla común. Y son irregulares porque son perlas. Claro. Una pregunta. ¿Tiene algún tatuaje usted? Ya hablamos de... Tengo un mínimo, mínimo tatuaje. No, pero... No me gusta. No, porque veo... No me gusta. Veo... Hay que allornar a la audiencia, viejo. No, no, no me gusta. Es una pandillera, dale. No, no, en general. Sí, sí. Parece una pandillera... Estamos hablando en general, ¿no? Una pandillera centroamericana. ¿Sabés qué queda como si estuvieras sucio? Si vos ves a una persona de lejos... O sea, para vos Tinelli es sucio. ¿Le queda como si estuviera sucio? Un señor grande ridículo. Porque es el brazo negro. Gracias, ma. Claro, no me reconciliamos. No, pero no para Tinelli o quien quiera que sea. Sí, no, obvio, obvio. No, digo Tinelli porque lo nombró. No te gustan las mangas, digamos, que se hacen. Messi, tampoco. Messi tiene todo el pie negro. No, no me gusta. Totalmente. No, no me gusta. Todo, viste, lo que me... Acá somos vírgenes de tatuaje casi. No, gracias. Vos tenés antitatuado. Somos vírgenes, ya con eso somos vírgenes. Somos virgos. A mí no me gusta el tatuaje ya de por sí. De chiquitito no pasa nada. No, a mí tampoco a ese nivel no. Viste, todos tatuados. No, no, no. Es el único, ¿no? Sí, el único. ¿Vos? ¿Qué pasa? No, porque te conozco. Sí, después dicen que le tiran los perros a Cristina. No falta respeto. Le tiran los perros. Le traen los perros. Digo, que es una que hay mujer siempre. Tuvo que venir Pétrica. Lo que pasa es que él es un langa, como un galán espontáneo, permanente. A la derrota, ¿no? Sí. Él juega a la derrota. Es el galán antihéroe, ¿viste? Valorola. Sí, sí, sí. Ha construido un personaje con eso. Sin duda. Tiene sus fans. Vive de eso. ¿Te mandó un libro Dualde? Va de derrotado. A vos te mandó. Democracias comunitarias. A mí también me mandó. Ah, qué bien, ¿eh? ¿Quién lo escribió? Dualde. Pero no quiere dar notas Dualde, ¿viste? Pero para qué querés. Es un bar rebordo, ¿viste? Para qué querés una nota con Dualde. La verdad que es medio fino, ¿no? El tipo que metió a los Kirchner. ¿Para qué lo querés? ¿Cuántas páginas tiene el libro de Dualde? Es Fineli, claro. No, y sale la tapa con Alfonsín. Tiene 10 páginas. Me viene bien para el asado. No, seas malo. Tampoco la pavada. Ahí la burrocha es GPT, ¿no? Seguramente. 76 páginas. La verdad que si vas a escribir... Hacemos una recopilación de... Perdón, ¿eh? Pero vamos a decirle la verdad a la gente. Si vas a escribir un libro, no podés tener 76 páginas. No, claro. Dejate de joder. No, no es un libro. Es una recopilación. Se llama... Es un breviario. Es un breviario. Breviario. ¿Ves? Acá dice breviario. Breviario. Como el gobierno de Dualde. Breviario. Bastante breviario. No trae dibujos para colombiar. Ahí cuenta. Dejame ver que quiero ver la parte donde dice... Cristina está atónita. Cuando empezó a romper todo el país porque le sirvió al kirchnerismo. No, no dice esto acá. ¿Vos lo donás a Dualde? Yo no, ¿eh? Pero... Mirá, Dualde es el padre de la criatura. Por eso, por eso. Pero es que no puede escribirlo. Yo te digo una cosa. En aquel momento, ¿te acordás que le ofrecieron la presidencia? Dualde le ofreció la presidencia a Macri. Sí, a Reutema. A Reutema. A De La Sota. A De La Sota. ¿Quién más? Lo único que me genera algún grado de inquietud es si esa oferta fue transaccional. Nunca lo había pensado, sí. Hay gente que lo da a entender. De todas maneras, reconozco con toda mi... Obviamente, mi desacuerdo con muchas cuestiones ideológicas o de punto de vista económico de la economía del país de Dualde. Hay que reconocer que la parte, la gestión de la baña en su momento tuvo un carácter reordenador luego del, bueno, del trabajo sucio que había hecho Remes Lénico. Pero el ajuste lo hizo, ¿eh? Exacto. Pero no es menor eso. O sea, Remes te evaluó, ¿viste? Claro. Hubo ahí un ajuste tremendo. Una devalueta tremenda. Tres a uno. Tremenda. Una devaluación. Claro, tremenda. 400%. Y le dejaron al que venía las condiciones de viento de cola más impresionantes que hayan existido en la historia argentina. Por eso a muchos opositores les conviene que Miley haga lo que está haciendo. Y teníamos una oportunidad histórica. Entonces vos decís, el kirchnerismo tuvo un viento de cola que lo llevó al mayor crecimiento de toda la historia y se la volaron. Claro, se la gastaron toda. La convirtieron en planes, en una especie de agrandamiento elefantiásico del Estado. ¿Y dónde está? Esta es la gran... Están las villas miserias de la Argentina. Hoy el Conurbano es una gran villa miseria. Y la otra cuestión... 5.000 villas tienen. La otra cuestión es el acuerdo dual de Alfonsín, porque hay un acuerdo dual de Alfonsín sin el cual no hubiera caído de la arruga. Obvio, totalmente. Y te agrego el Fondo Monetario Internacional. Que eso fue casi un complot para... Podemos discutir la iglesia también. Entonces, claro. Entonces todas estas cosas y la verdad a mí... Ese 2001 no fue solo Dualde y Alfonsín. Fue Dualde, Alfonsín, una parte del radicalismo. Una parte de los sectores económicos. Una parte de la UIA. De hecho hay un libro que se llama El golpe, sociedad anónima, que explica y cuenta todo eso. Sí, claro. Muy bueno. Es que es un golpe, es un complot. Por eso yo no... Dualde a mí me produce rechazo. Primero por todo eso. Segundo porque es el padre dinérimo. Y tercero porque es un vacunado VIP. Lo que pasa es que... Y su mujer. Perfecto. Lo que pasa es que de la misma manera, para mí... Yo te juro, siempre trato de entrevistar a todo el mundo. Yo no entrevistaba a... Por ejemplo, hoy intentamos entrevistar a Kicillof, pero la prensa ya nos corta el teléfono. Te lo digo honestamente. Sí, sí. Ah, bueno. El viernes a quien intentamos entrevistar... ¿Te corta el teléfono? Me contó Sol. O sea, yo llamé a todos los protagonistas hoy. Porque lo que pasa es que Kicillof arregla con pauta y ya está. Está bien. Bueno, yo no cobro pauta de nadie. No, no, pero no se deja entrevistar porque si lo... No escucho entrevistas de Kicillof. ¿No? No da entrevistas. Sí, sí, da entrevistas. ¿A quién? Pero pocas, pocas. Va a hacer cinco. A los amigos le da entrevistas. Yo creo que tenemos la... Para mí, yo me impongo la obligación de hacerles notas a los protagonistas de las historias del día. Hoy me parecía que eran protagonistas Kicillof, Quintela. Les ofrecía a los dos. O sea, y otras personas, otros dirigentes del peronismo que uno intenta hablar porque en este momento es noticia. Entonces vos decís, a ver, quiero entrevistar. No, es una nota. Ahora, el otro día, como hablábamos con Johnny, hay personas que ya sabés que te van a llevar a un barro de violencia que no las podés entrevistar porque vienen a hacerte... A pelearte, claro. A hacerte un... Moreno con él. En el caso de Grabois. No, en el caso de Grabois que vos lo viviste. Grabois, Moreno, que no van a ser entrevistados, van a patotearte. Grabois yo te dejaba hablar, yo me acuerdo perfectamente. Va a ejecutar un acto violento en sí mismo. Entonces son notas al pedo, no sos Moreno ni hablar, Aníbal Fernández, no se puede hablar. Entonces, pero el intento de entrevistar a otras figuras, no importa el acuerdo de uno, vos podés preguntar con respeto, no tenés por qué plantear una nota ni obsecuente, ni una nota donde vos termines saliendo a embarrarte como si vos hicieras política, ¿no? Tiene por qué ser así. Yo tengo lo que me está pasando a mí con las entrevistas, que no quiere decir que sea la verdad. Yo siento que la gente cada vez quiere escuchar menos a los políticos y más a los periodistas hablar. Hablar, comentar, informar. Muchas veces cuando ponemos un político al aire... Te baja el rating, ¿no? El rating y se pone aburrido. Siempre dicen lo mismo. Se pone chiclo. Incluso gente del gobierno que va a decir, che, mirá que piola este. Y ya se pusieron en el cassette. Ya cuando se ponen en el cassette... Creo que lo mismo hay que hacer. Bueno, acá está en gusto y en editorialmente lo que uno busque. A mí me gusta el desafío de la entrevista. No, es hermoso. Y te digo, siento ese abismo de cuando la gente dice, ¿para qué le das micrófono? ¿Para qué? Pero hay un momento donde también creo que el público se merece que no seas demagógica y solo le saques a los que quiere escuchar, porque a veces puede sacar una buena nota. Sí, sí, sí. Yo estoy convencida de eso. Y también es un desafío que, a ver, que está bueno. Para vos también. El género de la entrevista es un gran género y siempre es un desafío para uno, porque te pone incómodo a vos. No, y además conseguís títulos, marcas agenda que está bueno. Hay muy buenos entrevistadores en Argentina. Hay muy buenos, sí. Caso Novaresio. Novaresio es para mí el mejor. Caso Alejandro Fantino. Pero tenés que tener tiempo. Tenés que, qué sé yo, el streaming es un formato que te permite hacer buenas notas también. Ya que estamos, ¿puedo pasar un chivo? Hoy a las seis estrenamos una entrevista con Pergolini en Dejaú. Muy bien. Escúchenla porque dice cosas muy fuertes de este gobierno que a mí me sorprendieron. Adelanto. Que Mireia está loco, por ejemplo. Wow. Lo dice Pergolini, o sea, a mí me sorprendió cuando lo dijo. Dice un poco más que eso, dice. Pero no vamos a adelantar tanto, me sorprendió. Y después habla de la tecnología que viene. De Dejaú, ¿no? De Dejaú, sí. Busquen. Pergolini tiene una cosa, vive en el 2080. Sí. Wallman se quedó. Está muy adelantado. No, no podía creer. En materia tecnológica. En materia tecnológica. Sí, sí, sí. En materia política. En materia política se lo devoró a Pergolini. Le pega a Riquelme, me parece. ¿Y cómo le va a pegar a Riquelme si fue en la lista con Ameal? Él fue el vice de Riquelme. Claro. La fórmula era Ameal-Pergolini. Era la nota de Lucas hoy, ¿no? Está bien. Pero también pegarle a la entrevista. No, no es pegarle, digo. No la vio porque se lo compró. Pancho renunció. Me sorprendió porque habla del crimen empresario que necesita la Argentina. Y él dice, bueno, vamos. Pero estaba muy, medio enojado. El otro día el Gordo Dan me agradeció que nombramos la nota que vos le hiciste a Adad. Sí, sí. Donde Adad dice que los candidatos del futuro van a ser el Gordo Dan por derecha. O Rebord, por izquierda. Y Rebord por izquierda. Vamos por el peronismo, ¿no? Es lo que nos espera, ¿no? ¿Vos lo votarías al Gordo Dan siendo libertario? Y a ver, vamos a ver qué es. Tampoco metas ese freno de mano, boludo. La bancada, la parada. Sí, digo, si el Gordo Dan y Rebord son el futuro... El Gordo Dan es tu candidato a gobernador. El Gordo Dan lo que sí es un soldado y a los soldados hay que votarlos. ¿Como candidato a gobernador? ¿Ponele, tú dirías que gestione la provincia de Buenos Aires? Preferirías, Pert. Pero yo soy de la ciudad de Buenos Aires. Claro, está bien. Yo creo que hay, digamos, personas influyentes de nuestra generación, o un poco más grande, como puede ser Mario, como puede ser Daniel, que les gusta ser pioneros y no quedarse, no salir de vigencia y entonces ser pioneros de tratar de entender cómo viene el futuro. Pero nosotros tenemos la obligación. Ellos no están en este momento en los medios, haciendo un programa día a día. Obvio. Y nosotros tenemos la obligación del presente. Ellos, darse el lujo del futuro, me encanta, es buenísimo. Sí. De hecho, ayer leí una nota de Fernán Zaguir en La Nación y también le mandé un mensaje. Gran nota de Fernán. Súper interesante la nota y me hizo pensar en un montón de cosas, digamos. ¿Qué dice la nota? Yo no la leí. Bueno, es una nota donde él encara el desafío del tema de la inteligencia artificial. Ah, Zaguir. Pero también plantea que sigue siendo necesario el periodismo. Sí, claro, obvio, obvio. Ahora, yo creo que Fernán, Daniel, Mario, que no están en el desafío del día a día, tienen el lujo de poder pensar en abstracto. Claro. O de pensar en los desafíos conceptuales del periodismo. Yo creo que el periodismo sigue siendo básicamente diferencio, periodismo de influencer. El influencer gana con su personalidad, con los clics, con decir las cosas sin ningún filtro. Sin ningún tipo de responsabilidad. Apartarse de la metodología y ganar confianza incluso desde la militancia, como puede pasar a la Gordodan. Pero al final del día, la verdad sigue siendo importante. La verdad en el sentido de que vos necesitas saber cómo son las cosas para tomar decisiones. Por algo que escuches, que sea lindo y que es exactamente lo que querés escuchar, por ahí podés tomar una mala decisión. Pero el periodismo por ahí tiene el desafío de cambiar las formas en que te transmite la verdad. Porque a veces se confunde seriedad con ser formalmente serio, con aparentar seriedad. De acuerdo. Y mientras tanto, haces una falsa objetividad, una falsa seriedad. O, a ver, yo lo comparo con cuando usábamos taller en los noticieros. Usar taller no te hace serio. ¿Qué es taller? Bueno, taller es el trajecito. Ah, sí. Empecé a hacer noticias cuando se usaba trajecito. Ah, sí. O los periodistas vestidos de... Hubo un momento donde usar taller pasó de moda y podías usar una remerita como la que tengo puesta. O el pelo cortito. O lo que sea, o el pelo carré. Y de pronto aparecían presentadoras mostrando el escote. Yo creo que las formas no hacen el periodismo. Entonces, parecer aburrido no te hace más serio. Ah, no, sin hablar. Entonces, yo creo que tenemos que ayornarnos. Pero que al final del día sigue siendo importante que digas lo que te parece verdadero. Obvio. Y seguís buscando la aposta de las cosas. Porque al final... A ver, mañana, ¿vos te importa saber si llueve para saber qué te vas a poner? ¿Te importa que te digan que va a haber sol porque vos querés que haya sol? No, ¿te importa? La verdad. Es importante saber que va a llover. La verdad. Y de la misma manera en todos los temas. Y ahí es donde el periodismo tiene vigencia. Está buscando un párrafo de la nota de Fernández. Dice, ojo, en realidad es un discurso, ¿no? Que lo tradujeron a texto. La IA es un arma de doble filo que tanto puede seducir como también engañar a los más desprevenidos. Y habla de casos, no sé, como el de Donald Trump. ¿Viste que ahora lo... Sí, sí, lo fake. Bueno, Donald Trump ayer estaba de verdad en un McDonald's repartiendo papas fritas y yo pensé que era fake. Yo pensé que era IA y era cierto. Ahí tenés un tema que es muy complejo. Que es que gran parte de todo lo que sale publicado en un diario, como La Nación o como Clarín, muy pronto va a perder sentido. Esta es mi opinión, por ahí estoy equivocado. Entonces, obviamente, la gente que maneja los diarios están tratando de sobrevivir de alguna manera. ¿Va a morir la información? No. ¿Va a morir el periodismo? No. Pero gran parte de cómo lo conocemos, así como ya los diarios no producen más contenido y absorben a las webs cuando antes era al revés... No, vas a tener análisis en los diarios. Claro. Pero no puedes hacer un diario de análisis. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero creo que hay una necesidad de revalidar el contrato con las audiencias. No tenga dudas. Mirá, te doy un ejemplo. Él cuenta en la nota que estaba en un recital en River, no sé si era de Coldplay o de quién, y alguien viene y le dice, che, viste que se murió Lula, una cosa así, viste que le dio una sebe a Lula. ¿Dónde vas a ir a buscar la verdad? Entonces, él le dijo, pero ¿te fijaste en O Globo? ¿Está en O Globo? Claro, claro. Entonces, y era mentira, era una fake. Obvio. Eso es verdad. Está muy en lo que dice. Entonces, ahora... No vas a buscar la verdad a Twitter, la vas a buscar a un medio serio. Ahora, sería de mucha arrogancia de nuestra parte no reconocer que en Argentina, y si bien a mí me enoja que mi ley generalice con los periodistas o que sea violento con los periodistas, que también nos debemos un autocrítico sobre un montón de temas. Hay una crisis de credibilidad absoluta. Porque el periodismo, al comienzo de la democracia, tenía una credibilidad y hoy tiene otra. Ayudó mucho, lamentablemente, la guerra en la que nos metió Cristina. Yo tengo en ese sentido una posición muy clara. Vos tenés que la respuesta a cualquier cruce que te haga la política no tiene que ser meterte en el barro al que te quieren llevar, sino seguir haciendo periodismo. Cristina quería arrasar con Clarín, que era el más poderoso, para arrasar con todos nosotros. Ellos hicieron realmente una cruzada contra la prensa independiente. En eso estoy de acuerdo, pero también, Cris, y vos lo estás diciendo, hay periodistas que dicen cualquier cosa, todo el tiempo. ¿Y sabés lo que pasa? Antes nadie se daba cuenta porque no había redes sociales. Entonces ahora te agarran un parrafito de hace dos meses, donde vos decías Wallman es rubio, y ahora vos pusiste ayer Wallman es morocho, y te exponen. Y a mí eso me parece perfecto. ¿Son todos los periodistas? Claramente que no. Pero hay un montón que son mitómanos, que vos lees los diarios. Yo trabajo hace 20 años de periodista, trabajé 10 años en Prefir Escribiendo. Hablo con conocimiento de causa. Y leo tipos que son mitómanos, que inventan cualquier cosa. Y eso se tiene que terminar. Bueno, yo creo que, como liberal que soy, creo que la mejor regulación es ninguna. Que para que se termine eso, lo que tiene que primar es que esta competencia que está apareciendo, sea la que genere que te dejen de leer si vos sos un versero. Pero no se ofendan los periodistas a los que atacan. Porque digo, a ver, el presidente está bien, tiene su rol de presidente, y él dice que son todos esos nombrados. Está mal generalizar, está perfecto. Ahora, después que no se ofendan cuando les apuntan directamente con el dedo, ¿no? Porque ahora no nombró, nombró ayer, lo nombró a Bonelli. Y nombró directamente a una persona. Para mí, cualquier forma violenta está mal. Ahora, decir, me parece mal lo que dijiste porque es mentira, en forma no violenta me parece que está bien. Pero también hay una discusión que nos debemos, que es la discusión de la pauta. Porque hay muchos periodistas que bancan que haya pauta del Estado. Y me parece que la pauta del Estado es una forma corrupta, encubierta. Pero lo dijo desde hace 20 años, lo digo. ¿Sabés cuánto puso Kicillof entre enero y junio? 9.000 millones de pesos. Numerito, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Es lo que creo que le costó la... ¿Te acuerdas que se decía que es lo que costó la campaña del ballotage de masa, creo? Bueno, bueno, entonces cortémosla. Cortémosla del lado de Milley, cortémosla del lado de Kicillof, del lado de Jorge Macri. De todos lados, cortémosla. Bueno. Cortémosla. Pero esa discusión... ¿Por qué el Estado le tiene que dar plata a las empresas de medio? Basta, basta. Muchos colegas están a favor de la pauta. Bueno, yo no. Yo tampoco. Yo no, no, y vos tampoco, por eso. Cortémosla. Pero estoy en contra de la pauta hace 20 años. Hay que buscar nuevas maneras de mantener el negocio. ¿Por qué? Con 55% de pobres hay que bancar a los medios. Con las marcas privadas. Yo estoy de acuerdo. No hay que bancar ni al Inca... Yo estoy de acuerdo. ...ni tampoco a las empresas periodísticas. En eso estoy de acuerdo. Hay otras prioridades. O hay que reinventar el negocio. Hay otras prioridades. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien que, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de la facturación de todos los medios, publicidad pauta pública. Tiene que cambiar. Y si eso desaparece un día por otro, cierran todos. Tiene que cambiar. Salvo lo que tienen, no sé, una empresa de telecomunicaciones o una arena. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar, claro. Lucas, yo creo que hay una parte... Hay dos cosas. Si el Estado necesita informar, no me parece mal que ponga una pauta por necesidad de informar. Pero no es por eso. Porque también pones pauta en las redes. Por supuesto. A ver, seamos muy honestos. También hay pauta en las redes. Si vos necesitás informar campañas, la presencia institucional del Estado, por los motivos que sea, y necesitas informar, yo no tengo ningún problema con eso. Una campaña de vacunación, ponele. De hecho, hay un montón de temas que estaría bueno que el Estado haga más campaña y no las ves. Ahora, que la pauta sea una moneda de cambio está mal. Bueno, sigue pasando. Sobre todo con Kicillof. Ah, sí. Entre otros gobernadores. Yo, por suerte, en el fútbol no veo más las publicidades esas de las cloacas. ¿El fútbol para todos? No, y en las tradiciones del fútbol. Vos ponías un partido de fútbol y te ponían. Argentina hace, no sé, cloacas, obras, ¿no? Ahora ves YPF. Todo colar, cloacar. YPF la ves. A ver, hay un argumento. Colapinto, Messi, lo dijo Marina a nosotros que... A ellos los iban a bancar. Hay un argumento que incluso lo da la propia Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con cuál es la responsabilidad, si hay una responsabilidad del Estado, para generar mediante la pauta un sostén institucional de los medios profesionales periodísticos. Y creo que es una discusión que también da en la discusión sobre el rol del Estado. Es decir, es para salud institucional que haya medios responsables o serios en lo periodístico. Pero, insisto, para mí hay dos discusiones. Una es la de la pauta. Y la otra es la de la falsa objetividad. Sí. Que también es una discusión... Porque para mí la falsa objetividad es salir a decir que cuando vos tenés que decir las causas de corrupción de Cristina, equiparar al mismo nivel las causas que tengan, no sé, Macri. Que tiene causas, que vos podés hablar de las causas de Macri, pero no son de la misma magnitud que las de Cristina. Ah, pero. Entonces... Ah, pero así como digo una cosa, digo la otra. Y ponerla exactamente al mismo nivel. Sí, sí, sí. Y eso también para mí es mentir. Porque eso es una falsa objetividad. Porque vos tenés que contar todo. Entonces, y tampoco contar disfrazando de corrupción cosas que no lo son. Bueno, acá me están escribiendo sobre una nueva escena que se está gestando. No sé, te la dejo ahí pica. Se ve que vos tenés... ¿Yo voy? No, me dicen que vos la estás armando esta vez. ¿Yo? No sé, me está diciendo alguien. ¿Qué estoy armando? Me interesa. Y no sé, pero... ¿Alguien me está mandando un mensaje a través de Johnny Viale? Me están diciendo que... ¿Cuándo se viene la escena organizada por Cristina? Pero me están poniendo eso. Mirá. ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. ¿Es verdad? Pero que no mire, Cristina. No, 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 no. ¿Es cierto o no? Es cierto, sí. ¿Quién? No digas quién. No digas quién. No digas quién. No, no, no. No digas quién. Pronto, decíle. ¿Le contesto? Sí, Cristina dice que pronto. Bueno. Se fue, Lucas. Se fue. Chau, Lucas. Chau, hasta mañana. Sospechoso. Qué vergüenza. Todo sospechoso. Chau, abandona el aire. Una cosera.